Música 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 Acá estamos con Pity, después de 4 años volvimos una masa acá Malvinas a la espera de un gran show y nada, contentos, un poco más viejos pero no así felices como estamos de disfrutar esto No sé, bien que agrega, dijiste todo más viejos seguro y más vigentes siempre, siempre vigentes Sí, vigentes siempre vigentes, somos viejos pero vigentes Música 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 Si el tiempo amanece siempre igual es el cambio revés Fue nada más moderno que lo clásico que dijo después Y esa contradicción sacó a bailar a Einstein La María Elena Walsh en vivo y por revés Siento presencia como, siento conciencia con el todo Raro como el amor, que su expansión es hacia el centro Ver las estrellas, consciente de verlas para mí Y creer en lo que veo, pero también en lo que creo Entre creer y crear no hay diferencias de importancia Al sol y al corazón, segura y la misma distancia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!